Es el octavo año que llevamos a cabo la fiesta del libro y la rosa. Desde sus inicios hemos tenido un lleno total. Esto ha sido prueba de que hacía falta una fiesta de este tipo, donde los libros son los protagonistas, pero que tienen la peculiaridad de conjugar las otras artes también. Así que tenemos actividades de literatura y música, de literatura y cine, de literatura y teatro, etc. Esta emisión es particularmente interesante porque celebramos los 400 años del fallecimiento de Cervantes, de Shakespeare y del Inca Garcilaso, nada más. También los 200 años de aquella reunión en Villa de Odati, donde Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y John Polidori se reunieron. La historia de terror fue aquel verano sin verano donde se retaron a ver quién podía escribir la historia de terror más escalofriante y lo paradójico fue que la escribieron los dos menos conocidos y más jóvenes, que son Mary Shelley, escribió Frankenstein, pergeñó la historia y Polidori, The Vampire, que va a ser el antecedente de Drácula. Y en cuanto a Shakespeare, bueno, qué decir, pues el monstruo literario de todos los tiempos, no solo en lengua inglesa, no hay un autor más completo en el sentido de que ha tocado todas las pasiones humanas a través de sus personajes, no hay asunto al que no se haya referido, asuntos que son incluso, digamos, tan actuales, ahora el poder siempre es un asunto actual, por supuesto, esto, la muerte, el amor entre los adolescentes, que entra por los ojos y por el oído y causa a veces la muerte, pero también asuntos tan interesantes y actuales como el abuso de los hijos a los padres, ¿no? El Rey Lear es una conmovedorcísima historia de un padre que adora a la hija, Cordelia, y quien sin embargo no recibe a cambio lo mismo que él da. La literatura es además un arte que entra por el oído y que puede representarse a través del cuerpo, que tiene una buena parte de performatividad. Entonces una fiesta como esta es recordar a través de las presentaciones que también vamos a tener en la dirección de literatura. Todo esto nos recuerda que escuchar es algo que no debemos olvidar. Vivimos en una época enormemente visual. Los medios electrónicos nos impelen más hacia lo escrito a través de las letras, pero la literatura debe ser escuchada. La literatura en voz alta, escuchar poesía, escuchar prosa, es una experiencia que nos estimula no solamente a imaginar lo mismo que cuando leemos, sino también a imaginar a una velocidad distinta. No podemos detenernos o pedirle al que está leyendo que se regrese o a quien está hablando que por favor repita lo que dijo. Entonces ya de entrada nos exige un nivel de atención distinto y esto también estimula nuestra imaginación y nuestro pensamiento. Es un excelente ejercicio de la memoria y de la mente y además es un placer.